Curiosidades de Battle Toads Battle Toads, es un gran clásico de los 8 builds, y uno de los mejores juegos para la NES, por su jugabilidad y el carisma de los personajes. También es considerado como uno de los juegos más difíciles, siendo un gran dolor de cabeza para muchos, por algunas partes del juego, como la etapa de las motos, a pesar de todo eso, es todo un gran juego de los mejores de la NES, y estas son algunas curiosidades de toda la saga de Battle Toads. El primer juego tiene un bug, donde si llegan los dos jugadores al nivel 11, cosa que era demasiado difícil, el segundo jugador no se podía mover, como si pareciera que hubieran quitado el mando de la consola, obligando a que muriera para poder avanzar, pero al parecer este bug será corregido para la versión de Rare Replay, por lo que será posible pasarse el nivel 11 con dos jugadores, por primera vez desde hace décadas literalmente. En la revista de Nintendo Power, salió un cómic del juego cambiando la historia un poco, aún así en la historieta, se pueden ver etapas del videojuego, como la parte de las serpientes, las motos y otras más, además de que se puede ver al principio como serían los Toads en su forma humana. Intentando dar competencia a las tortugas ninja, los Battle Toads también llegaron a la televisión, en el año 1992 en un especial del canal Fox, transmitieron el capítulo piloto, producida por The Icey Entertainment, narraba los acontecimientos previos al videojuego y el origen humano de los héroes, siendo estos transformados en ranas. Este episodio piloto se basaba en la trama de la historieta publicada en la revista Nintendo Power, lamentablemente no recibió una buena aceptación por el público, por lo cual el proyecto de serie fue cancelado. Aún así el capítulo piloto fue editado en video VHS. A pesar de este fracaso, The Icey probó suerte con otros héroes antropomórficos como Ciburones de la Calle. El juego fue muy famoso en su momento, que salió casi para toda consola de aquel tiempo, estando en Nintendo, Super Nintendo, Game Boy. SEGA Genesis, Game Gear, Amiga CD32 y en arcade. El juego también iba a salir para la Game Boy Advance, donde los Toads se verían por primera vez en una especie de 3D, y en esta ocasión usarían ropa, en un renacimiento de la saga. Lamentablemente no fue así, siendo cancelado y quitando para muchos esas esperanzas de ver un nuevo Battle of the Arts. Si lo buscas por internet, podrás encontrar la versión beta, siendo jugable hasta cierto punto de cada nivel ya que trae unos cuantos. El primero es en un desierto plagado de hombres cerdo y robots, pero hace la mitad del nivel se vuelve imposible el avanzar. La música del juego fue compuesta por el británico David Wise, el mismo en crear la música para la trilogía de Donkey Kong Country del Super Nintendo, Star Fox Adventure y también del próximo juego Yooka-Laylee. A pesar de que en la portada e ilustraciones del juego se ven los 3 Toads en una batalla, la verdad es que no siempre se puede jugar con los 3 personajes principales del juego, ya que en el primer juego solo puedes jugar con Rassi Thief, porque Pimple en la historia era prisionero. Y en el juego de Game Boy solo se podía jugar con Thief, siendo Rassi Pimple los prisioneros para esta versión y para la consola del Super Nintendo en el juego Battle of the Arts. Aún no se podían jugar con los 3 Toads. Solo con Pimple y Rassi, para este título tendrían Prisoner of the Arts. Los únicos juegos que si puedes jugar con los 3 personajes es en la versión de arcade y la versión de Battle of the Arts and Double Dragon. Rare al celebrar sus 30 años de vida, ha sacado un disco de vinilo con las canciones del juego de Battle of the Arts, por la cantidad de 25 dólares, una pena que por el momento este disco solo esté disponible para su compra en la Comic Con. En la versión de arcade, en la presentación del juego, se pueden ver datos de cada Toad, el cual aparecen los 3 con su nombre real, el nombre de Rassi, sería Deadshot, el de Thief, Morgan Thief Guler, y el de Pimple sería, Jordan Thief. Al principio en la portada del juego aparecían todos los Toads de color verde, después fueron cambiando de color hasta quedar como res verde. Thief Guler, café y Thief de color entre amarillo o verde militar, hasta que después en doble dragón y arcade, Thief finalmente salió de color azul. En algunas partes del juego te podrás encontrar con algunos enemigos en particular, aparecen las naves alienígenas de Space Invaders que le quitan energía al fugador, el cual debe destruirlos a golpes y recuperar la vitalidad. En el juego Baño Catoil, Nats and Roads, se puede oír en la canción de Pausa, la clásica música de Pausa de Battle Toads con un estilo de Baño Catoil. Almirante Oin, es un personaje que se asemeja a un gran psicocerro, y es posiblemente el comandante de ellos. Su única aparición es en el juego de arcade, pero nunca se encontró. Más bien, un retrato de él se ve en la etapa 5, donde está curiosamente vestido como Santa Claus. Teniendo en cuenta el tema del ártico de la etapa 2 en el mismo juego, es posible que Oin pudo haber sido planeado para aparecer en esa etapa. En el juego, Soborn Night, para la Xbox One, aparecen los Toads, pero no como personajes jugables, sino como jefes, y al enfrentarte a ellos aparecen algunas etapas del juego, como la clásica de las motos y otras más. En el juego de Killer Instinct de Xbox One, aparecerás como personajes jugables, apareciendo con sus clásicos golpes como las botas enormes con picos y los cuernos. Estas han sido algunas curiosidades de este gran videojuego, a pesar de que desde hace años que no han sacado ningún título nuevo de los Toads, hemos podido jugar con Rassenkiller Instinct y verlos en Soborn Night. Al parecer Microsoft tiene en la mira esta saga, quien sabe y en un futuro al fin podremos disfrutar de un nuevo juego, The Battle of Toads.